Regaliceratops El regaliceratops es un género extinto de dinosaurio herbívoroceratopsido que vivió durante el final del período cretácico, hace unos 68 millones de años en lo que ahora es Canará, su nombre deriva de la palabra regalís, que significa realeza, su aspecto era muy parecido a la de su pariente cercano triceratops, pero su detalle que más resalta es una bola con placas, la cual lucía algo parecida a una corona, el regaliceratops era un ceratóxido relativamente grande, ya que podía alcanzar los 5 metros de largo, con un peso estimado de 1,5 toneladas.